Este sábado 23 de junio, el Centro del Poder Comunal será ocupado por la cultura, música popular y revolucionaria, con la agrupación Mestizo, Mervyn Rodríguez y la narradora Oral, Marijá Morales. Llégate a partir de las 5 de la tarde y tripea en vivo, o si prefieres, pon Lara TV Canal 60 y vacílate el concierto en directo. Pendiente, te esperamos en el ciclo de recitales, pueblo creador, pueblo en movimiento.